Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más te interesan, a continuación en Libero Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Libero Radio? Los saluda su amigo Roger Silva y en esta oportunidad me encuentro acompañado de Diego Sotomayor y Adrián Cama. Pero antes vamos a presentar los temas que tenemos para este episodio. El primero tiene que ver con las eliminatorias que inician en octubre. La selección llegará a tiempo, Farfán debe ser el 9 en lugar de Paolo. El segundo tenemos el tema de los puntos de Alianza Lima y también Modo Champions. Pero antes vamos a dar la bienvenida a Diego Sotomayor. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Roger? Adrián, también un saludo. A ver, vamos a tener muchos temas de interés y sumamente interesantes para poder compartir hoy día. Siempre le agrado nuevamente, saludo a Roger, a ti y también Adrián. Vamos a tocar como por ejemplo selección peruana, el tema de Farfán. También voy a explicar lo que está pasando en la federación con el tema de Alianza y Binacional. Si se va a jugar el partido o no. Y por último vamos a hablar un poco de Champions. Y aquí sí yo me voy a agarrar con Adrián Cama. ¿Cómo estás Adrián? ¿Qué tal? Hola Roger, hola Diego, amigos de Libro Radio. Contento yo de acompañarlos en una edición más del programa. Hoy como siempre tenemos una pauta recargada de información para desarrollar. Yo también estoy esperando ese bloque de programa, Diego, para poder nuevamente debatir sobre la apasionante Champions League. ¿Qué es lo que todos estamos pendientes con estos partidazos que se nos vienen? Ya sabremos que finalmente Diego le pagó a Adrián la apuesta que hicieron en Champions League. Que quedó grabado por si acaso. Muy bien, vamos comenzando primero con el tema de las eliminatorias. Se inicia en octubre y ha confirmado prácticamente el inicio de las eliminatorias hacia Qatar 2022. Y la pregunta cae de peso, ¿no? La selección llegará a tiempo, Farfán debe ser el 9 en lugar de Paolo. Como todos sabemos, Paolo está lesionado. Incluso se dice que estaría como seis meses fuera de la cancha. No se sabe, así es cierta, cuánto tiempo estará fuera de la cancha. Pero lo cierto es que Paolo ha sufrido una fuerte lesión que sin duda no va a poder ser parte de Perú en este 2020. Diego. A ver, mira, mira Roger, independientemente de la lesión de Paolo Guerrero, yo creo que el inicio de las eliminatorias para Perú no iban a ser tan buenas teniendo en cuenta que los jugadores recién se estaban acomodando en sus ligas, tanto en el extranjero como en Perú. Algunos no agarraban continuidad como Cueva, el tema de Carrillo también está. Bueno, Farfán en estos momentos sin algún equipo y etcétera, etcétera. Ahí existen muchos factores para que esta selección de Gareca comience en cero. Y ahora se dio el tema, lo lamentable de Paolo Guerrero, ¿no? Y de vuelta a compartir y por ahí dar algunas opiniones sobre quién lo va a reemplazar. Yo tengo un candidato, más que un candidato tengo varias opciones. Es continuar con Farfán o Ruiz Díaz o si no, optar por uno nuevo que, bueno, se están viendo en las redes sociales el tema de Ormeño y también, ¿por qué no un nacional como Aldair Rodríguez? Pero, a ver, si me preguntas si la selección llegará a tiempo para el inicio de las eliminatorias, yo pienso como que no va a llegar al 100%. Puede llegar quizás al 50, 60%, pero al 100% no va a llegar. ¿Cómo va a enfrentar a los próximos rivales? Eso lo sabremos porque también los rivales juegan y tienen jugadores de jerarquía. Entonces, me parece que no vamos a empezar tan bien en las eliminatorias, Adrián. Bueno, Adrián ahorita está con unos problemas técnicos en su hogar, pero, bien, la fecha 1 va a arrancar el 8 de octubre. Paraguay vs. Perú en Asunción, en el Defensores del Chaco. Diego, sin duda que un debut que para Perú podría ser más que beneficioso. ¿Por qué? Porque si hay rivales en los cuales mandamos, es uno de ellos Paraguay. O sea, Perú siempre le ha competido y tiene mejores en la tabla histórica de partidos por ahí con Venezuela, con Bolivia y también Paraguay. Paraguay es uno de los equipos que le cuesta mucho ganarle a Perú. Entonces, creo yo que habrá que ver, como tú bien dices, o sea, para comenzar, Perú le cae muy bien empezar con Paraguay en Asunción. Pero ahora viene el tema del 9, ¿no está Paolo Guerrero? Como tú bien mencionas. Ya has dicho tus opciones tú. Para Adrián, ¿cuáles son tus opciones, Adrián? Sí, Diego, Roger, a ver. Yo quiero resaltar lo que acabas de decir, Diego. Que la selección peruana definitivamente no le conviene el hecho de que se haya confirmado el inicio de las eliminatorias en octubre, ¿no? Porque tenemos jugadores, como lo acabas de decir, que no van a llegar en ritmo, ¿no? Ya no falta nada para el mes de octubre. Y ahora con la lesión de Paolo Guerrero, que prácticamente está fuera de la temporada. La prensa brasileña ya lo dice así. Ahora la tarea para Ricardo Gareca está en encontrar un reemplazante a la altura de Guerrero, ¿no? En estos momentos, Paolo es nuestra principal referencia de ataque. Creo yo que el nivel por el que estaba pasando Paolo hasta hace poco, era superlativo, ¿no? Extraordinario. Era un nivel que dejaba contento a todos los hinchas y sobre todo al comando técnico de la selección. Y ahora que no va a estar hasta el 2021 en actividad, la tarea ahora de Ricardo Gareca pasa por encontrar a un sucesor. Si me dices que Farfán es el indicado, es el ideal, yo te voy a decir que sí. Mi punto de vista es de que Farfán debería ser el que reemplace a Paolo. Y te digo por qué, porque Farfán de 9 ha funcionado muy bien en la selección. No es un puesto que él desconozca. A mí me gusta Farfán, te digo, les diría, a mí me gusta Farfán de 9. Y eso ya, la calidad de Jefferson ya se ha demostrado, ¿no? En ese puesto y bajo la dirección de Ricardo Gareca. No sé si ustedes recuerdan la etapa previa al Mundial cuando Paolo se ausenta en la selección por el tema que ya todos conocemos. Farfán cumple la función de centro delantero de la selección peruana. Y no nos va mal, incluso ante Croacia, ante Islandia. Perú juega dos de sus mejores partidos en los últimos años que yo he podido ver. Y es con Farfán en esa posición. Incluso también se aprobó a Ruiz Díaz en ese puesto. A ver, Adrián señala que con Farfán nos fue bien. Nos fue bien. Yo ahí, por ahí, voy a discutir su opinión. La respeto, pero la discuto porque... A ver, si Adrián me dice que con Farfán nos fue bien, pero... A ver, a Nueva Zelanda le metió gol. Pero hay que ver al rival, el nivel de Nueva Zelanda. Señalaba con Croacia y con Islandia. Pero no es que con Farfán de nueve nos fue bien. Ni nos fue tan bien. No siempre. Entonces, porque Farfán en sí no es nueve. Es un jugador que lo puedes llevar de media punta. O acompañando al nueve principal. O por ahí por la banda, como lo hizo contra Argentina en la bombonera. Pero no es que sea el nueve goleador que ahorita la selección necesita. A ver, nadie va a suplir a Paolo Guerrero. Eso lo tengo claro y espero que ustedes también lo tengan claro. Pero tiene que haber un delantero que tenga gol. Que tenga, digamos, ese roce internacional también. Pero me parece que Farfán en estos momentos no puede ser el nueve de la selección. Quizás es la opción más cercana para Ricardo Gareca. Pero no es una posibilidad tan buena, ¿no? Me parece que hoy lo que ha pasado con Paolo Guerrero es un llamado de atención para nosotros mismos, para Ricardo Gareca. Porque a Paolo no lo vamos a tener toda la vida. Entonces hay que empezar a buscar opciones independientemente de los nombres que se barajen, ¿no? Esto me parece que ya se ha tenido que buscar incluso antes. Antes de las eliminatorias pasadas. Por ahí un sucesor de Paolo Guerrero, como por ejemplo lo hay en Uruguay. Mira, está Suárez, está Cavani. Pero detrás tiene a Estuani, detrás tiene a Maxi Gómez. En Colombia también no está Falcao. Y ahora está Dubán Zapata. Entonces me parece que la selección como que se está quedando en eso. No, pero es que el tema también, Diego, es que allá en esos países que tú mencionas, como Uruguay y Colombia, los delanteros sí se consolidan. Acá tenemos jugadores, pero que lamentablemente o tienen la mente puesta en otra cosa, o simplemente se conforman con lo que ya tienen. Entonces eso es... Y ojo que no es que tampoco no se haya aprobado. Porque, a ver, se insistió con Beto Asilo. Sin embargo, sus continuas lesiones impidieron que siga fortaleciéndose en la selección peruana. Lo del Raúl Rodríguez no es caso de que ya yo lo describa. Puede romperla en la MLS, pero en la selección le cuesta. Lo mismo que el Farfán. Al único que yo le prendo velitas, al único que yo le prendo velitas, y que aún no le han dado la posibilidad de llamarlo a la selección, me parece que es Aldair Rodríguez una buena opción. Y sin tanto decimos que en el fútbol peruano no hay nueves, pero me parece que Aldair Rodríguez es una buena opción, obviamente. Es la real opción. No lo vas a poner. La Padula... No, pero es que está bien lo que tú dices, que Aldair Rodríguez es la opción, pero es que es la opción real. Porque tú dices, ok, la Padula, la Padula, para comenzar, no tiene ningún papel peruano. Segundo, cada vez que se le pregunta alguien a la federación, lo descartan. Por lo que ya sucedió años atrás. Que Garica fue a verlo y todo, al final respondió vistiendo la camiseta de Italia. Entonces, la Padula está descartada, salvo que haga el mismo su trámite que todo lo demás. El tema de Ormeño es lo mismo. O sea, Ormeño ahorita le han preguntado, él no ha querido decir sí a Perú ni tampoco sí a México. Él está viendo, ha dicho que tampoco ha tenido contacto con ningún representante de la federación. Entonces, no es opción. Siendo opción viable, real, la única es, como tú dices, Aldair Rodríguez. Sí, sí, pienso lo mismo. Pero ojo que no hay que descartar a Ormeño. No se lo puede descartar, pero ahorita no se lo puede tener en cuenta porque no está en el radar de la federación. A ver, si la próxima semana Gareca va a dar la lista de convocados, ¿tú te avientas por Aldair o de repente por Ormeño? El tema es que Aldair era uno antes de la para por el coronavirus. Ahora habrá que ver en qué estado está. Porque la venía rompiendo, eso sí, la rompió en el 2019, en el 2020 comenzó bien también, pero con todo esto de la para por el coronavirus, no sabemos cuál sea su situación actual en el fútbol, ¿no? Porque tú sabes que también los jugadores muchas veces son de momentos, ¿no? Que pueden tener una muy buena temporada y otra no. Entonces habrá que ver cómo está. Subrayo todo lo que dices. Y ojo, no es que Aldair Rodríguez sea el único en poder ocupar esa plaza de nueve. Hay que buscar también otras alternativas, teniendo en cuenta que Aldair va a ser el nueve, pero también, por ejemplo, están los hermanos Zucar, que a mí en particular más me gusta el que juega en municipal. Municipal, claro. Sí, entonces son opciones que también hay que revisar. O sea, está bien Aldair Rodríguez, pero también hay que ver la otra opción de Matías, si no me equivoco se llama. Matías Zucar. Ok, entonces hay que ver ese tema. Pero insisto, para resumir todo, la lección de Pablo Guerrero nos tiene que dejar una enseñanza de que creo que ya es opción para ir, digamos, viendo qué jugadores nos pueden reemplazarlo, ¿no? Bueno, ahí estamos con el tema de la selección, entonces ahora toca pasar al siguiente tema, ¿no? Esperamos contar pronto con Adrián, que está teniendo un par de problemas técnicos. Muy bien, vamos con un tema que sin duda dio que hablar, ha dado que hablar por todo lo que se ha dicho, los tres puntos, que alianza y todo lo demás. La FPF le negó la entrega de tres puntos a alianza por el partido suspendido Combinacional, por la fecha 7 de esta apertura. Diego, ¿cuál es la información que tú tienes hasta el momento? Porque sabemos que alianza se han reunido, han visto el tema legal, y todo al final sucede por no haber pagado. Sí, a ver, te comento, luego de que la federación emitiera el comunicado, de inmediatamente en alianza habló de directivos, y de la administración emplearon una reunión de emergencia para ver y tocar este tema, que sin duda para alianza ya tenían los tres puntos en el bolsillo. Ojo, durante la semana pasada incluso yo tengo una fuente que me decía de que alianza ya tiene los tres puntos en el bolsillo. Sin embargo, la comisión disciplinaria de la federación emite un comunicado donde señala que el pedido ha sido declarado improcedente porque alianza no pagó la tasa, que obviamente se tiene que cancelar cuando presentas un reclamo, pero aquí hay, aquí yo te explico, Royer, aquí hay algunas contradicciones de la misma federación. Por ejemplo, si bien alianza no pagó esta tasa obligatoria para cualquier reclamo, el artículo 116 del reglamento único de la Federación Peruana de Fútbol dice, ojo, las infracciones disciplinarias son perseguidas de oficio, o sea, no se necesita reclamo. O sea, si la federación le niega los puntos de alianza por no pagar la tasa, entonces en este artículo 116 señala lo contrario porque independientemente de que alianza reclame o no, los tres puntos se le deberían dar alianza porque es una cosa de oficio. O sea, no es que se necesitaba que alianza le reclama a la federación. Y ojo, en el artículo 97 del reglamento ya de la Liga, como se estipula que la infracción disciplinaria es el cumplimiento del protocolo de la federación, o sea, CABINACIONAL incumplió el protocolo de la federación, o sea, se tenía que fallar de oficio. No, y la federación reconoce, en el documento que tú mencionas reconoce. Independientemente de que alianza reclame o no, ha tenido que fallar de oficio. Entonces me parece que ahí se contradice y sin duda este tema va a seguir por los próximos días, alianza seguro va a presentar alegatos, la federación de repente se va a apoyar en el tema de la tasa, por otro lado tenemos a CABINACIONAL que ya salieron a hablar en la web de Líbero señalando que, bueno, alianza siempre le gusta ganar MS y etcétera, etcétera. Entonces me parece que es un tema rico. Ahora, también lo que dice la gente binacional me parece fuera de lugar, ¿no? Porque también juegan con eso de alianza, ¿no? Justamente, justamente yo lo escuchaba ahorita a Diego, ya retomé la señal de solucionar algunos problemas técnicos, yo le escuchaba a Diego destacar lo que dicen los artículos en estos casos, me parece que yo voy a saludar y voy a destacar la resolución de la federación, al margen de que todavía no está confirmado si se juega o no de todas maneras el partido, pero debería ser, lo más lógico, como yo le he dicho ya en un programa anterior, es que los partidos y los puntos se discuten en cancha, ¿no? Porque si no, ¿de qué estábamos hablando? Podría cualquier equipo aprovechar cualquier vacío legal para intentar ganar los puntos de mesa. Y está bien. Yo entiendo tu posición, Adrián, que tú prefieres que los partidos te ganen en cancha y yo te doy la derecha. Los partidos se tienen que jugar en cancha. Sin embargo, se presenta un equipo como Binacional que ha incumplido todos los protocolos y aquí no es que los puntos se ganen en cancha. O sea, si Binacional incumplió, se debe sancionar. Entonces, a eso va el tema de Alianza, de Alianza Lima y su reclamo por los tres puntos que tienen el total derecho, que tienen todo el derecho para hacer el reclamo. Ojo, no es que Alianza esté presionando a la federación. Ellos tienen el total derecho para hacer el reclamo. Entonces, me parece que la decisión, una vez más, repito, de la Federación Perón de Fútbol es, se contradicen ellos mismos. Bien, a ver, Adrián, te escuchamos. Sí, no, bueno, para terminar ya con el tema y pasar al otro, yo le decía a Diego, sí, yo estoy de acuerdo en que hay una sanción a Binacional. Yo creo que ha cometido una grave falta al no cumplir con el artículo, con el punto que resaltaba hace un instante, Diego, pero no va, no va, para mí no debería ir la sanción por un tema de ganas, de perder por puntos en mesa. Yo creo que podría tratarse de, podríamos hablar de repente de una sanción económica o de una multa económica para que ningún equipo intente aprovechar esto como ganar en los partidos, no sé, por decirlo así, que obviamente en mesa. Yo creo que podría darse otras soluciones. Lo ideal es que en estos tiempos, en estas épocas, los partidos se juegan. Pero bueno, él decía algo que los partidos se ganan en la cancha, ¿no? Hemos coincidido con los tres en que sí. Y él va a morir, y él va a morir en esa posición, pero bueno. En su ley. Ahora, mira, yo también era, yo soy partidario también de los partidos que se ganan en cancha. En un principio, yo dije igual que Adrián que me parece, no me parecía correcto lo que está haciendo Alianza de pedir los puntos, ¿no? Pero a ver, si ya sale el comunicado y la federación reconoce la falta de binacional que está comprobada también, por un detalle de no haber pagado lo que correspondía a la tasa, me parece que también ahí la federación le busca la sin razón a Alianza de Lima para no darle los seis puntos, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo acaba este tema. También un jalón de orejas, Diego, a la gente legal de Alianza de Lima. Ah, eso sí, eso sin lugar a dudas. Un jalón de orejas y una falla garrafal que ha tenido en no llegar a pagar esta tasa, no se les ha podido escapar este tema. Bueno, habrá que ver finalmente cómo tenía el tema, porque sabemos que aún Alianza podría ganar los puntos, ¿no? Lo cierto es que el partido no ha sido reprogramado. También en el comunicado se menciona que, o se podría dar a entender que no se va a jugar. Entonces, habrá que ver para quién van esos tres puntos, ¿no? Finalmente, a mí me parece que Alianza tiene todas las de ganar, ¿no? Y de apelar también, con justicia. Sí, sí, para mí todo lo que tú dices es cierto. Muy bien, ahora ya para finalizar este episodio de Libre Radio, Diego, vamos con el modo Champions. Lamentablemente no vamos a poder saber si realmente, Adrián, ya le hiciste el pago correspondiente o no. Pero bien, vamos con el tema de Lyon. ¿Dará el golpe mañana al Bayern Múnich de Alemania o volverá a ser el Bayern ese equipo que goleó al Barcelona? ¿Tú qué opinión tienes, Diego? ¿Te la juegas? ¿Cómo ves el partido? A ver, si me preguntan me la juego, yo te voy a decir que sí, de nuevo. Yo voy a optar por el Bayern Múnich porque, a ver, si bien el Lyon dio la sorpresa ante el Manchester City, si por ahí en sus líneas se plantearon bien, tiene a Memphis Depay, tiene al otro delantero que es rápido, su línea, su medio campo, su medio campo también es bueno, pero en esta oportunidad se va a enfrentar al gran favorito, al Bayern Múnich. O sea, no es que se va a enfrentar al City ni se va a enfrentar a otros rivales como la Juventus. Me parece que si hay un equipo top en el que debamos todos los equipos de imitar, me parece que es el Bayern Múnich porque ya sabemos, creo que va a ser innecesario que yo hable del Bayern Múnich porque nosotros ya sabemos lo que es el Bayern Múnich en estos momentos. Entonces me parece que la Liga, la Champions Liga, va a tener un ganador como Bayern. Sí, sí, no me queda claro. O sea, por lógica debería pasar el Bayern Múnich, ¿no? Por lógica. Pero ojo también, Diego, un detalle no menor es de que ya el Lyon ha dado el golpe en dos llaves, ¿no? O sea, se bajó a la Juventus y se bajó al City. O sea, se bajó a la Juventus de Ronaldo y se bajó al City de Guardiola. Entonces, ¿por qué no? Yo le doy una chance por ahí de que pueda también eliminar al Bayern Múnich, ¿no? Algo que yo rescato mucho de Rudy García fue el cambio de Memphis Depay por Dembélé. Creo yo que no me había arriesgado a eso, pero Rudy García intuyó lo que podría pasar. Al final, Dembélé le responde con goles y pasa el Lyon, ¿no? Entonces, habrá que ver finalmente cómo acaba ese partido. Lo cierto es que sí, pues, ¿no? El gran favorito es el Bayern Múnich. No sé si, Adrián, lo tenemos ahí en línea para que pueda dar una opinión. Sí, Roger, acabo de escuchar lo que dice Diego. Él le va, de repente, un poco a la sorpresa, ¿no? De que el Lyon podría dar el golpe y de que el Bayern sería el gran favorito. La lógica dice que sí, ¿no? Debería ganar el Bayern Múnich por cómo viene haciendo la campaña de la Champions League. Pero ojo que ningún partido se ha ganado antes de jugarlo, ¿no? Entonces, yo no me animaría a decir que el Bayern Múnich lo va a pasar por encima al Lyon. El Lyon también es un equipo bastante importante. Si bien es cierto, no tiene el poderío ofensivo que tiene el Bayern. Es un equipo guerrero. Es un equipo bastante corajudo, ¿no? Quizás deja algunas dudas. Para mí deja algunas dudas en el fondo. Ya el Vega de Nayar no tendrá la técnica que tiene Boateng o Alaba en el Bayern Múnich. Pero es un defensa que te va a dejar todo en el campo. Es un defensa que va a dejar la piel en la cancha, ¿no? Ya hemos visto que este Lyon... Los 11 atacan y los 11 defienden. Entonces, le va a dar la guerra al Bayern Múnich. Yo creo que el partido no está del todo cerrado para decir que el Bayern va a ser el favorito, ¿no? Y yo creo que va a ser un partido peleado. No me animo a dar un ganador. Pero esperemos ver buen fútbol, ¿no? Que eso creo que sí está garantizado. Muy bien. Adrián, para cerrar. ¿Ya te pagó todavía? No, sigo esperando. El PSG finalmente le va a ganar la Atalanta. Estoy esperando la cazada y llevo. Adrián, ¿y qué es lo que va a hacer con los 500 soles? De todas maneras, yo le voy a meter mis fijas. Si no es al PSG, yo le meto al Bayern. Si no es al PSG, yo le meto al Bayern. Muy bien. Bueno, estamos llegando a la parte final del libro de radio. No, sin antes también darle el pase a las tres noticias del día con Nicole Calderón. Nicole. Así es. Y como en todos los programas del libro de radio, hoy no podía faltar el top 3 de noticias deportivas más importantes del día en el plano nacional e internacional. Y vamos a iniciar con Paolo Guerrero, pues la pasa mal. Tras conocerse la dura lesión que sufrió el depredador, el médico de la selección peruana, Julio Segura, afirmó que el jugador tardará seis meses en recuperarse, por lo que está de más decir que se perderá el arranque de las eliminatorias. Y por otro lado, regresando al torneo local, Alberto Rodríguez, listo para medirse anticristal y binacional, el jugador de Alianza Lima ya se encuentra recuperado de la lesión que sufrió y podría ser considerado por Mario Salas para los encuentros que le toca disputar al cuadro íntimo por el nuevo reinicio de la Liga 1 Movistar. Y finalmente, pero no menos importante en el ámbito de polideportivo, el Instituto Peruano del Deporte confirmó que 22 deportistas peruanos representarán al país en el primer campeonato panamericano virtual de coreografías y spins en Spiner el próximo 22 y 23 de agosto. Todos a apoyar. Estas han sido las noticias deportivas más importantes del día en el plano nacional e internacional. Voy con ustedes, chicos. Muy bien, ahí estamos entonces con el top 3 de noticias del día con Nicole Calderón. Estamos llegando a la parte final del libro radio. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y también en Spotify. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. Esto fue Libero Radio. Escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe y también estamos en Spotify, Evox, Google Podcasts y Apple Podcasts.